Una de las cosas que tenemos es que nos divertimos mucho, ¿viste? Nos reímos mucho, eh... Solo Chismes presenta Tienes tú es el habla de Rodrigo de Paul ¿Se separan? Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Luego de dar un show en Uruguay Tienes tú es y regresó a la Argentina No obstante apenas dando unos pasos en el aeropuerto de Izeiza Miles de cámaras ya la estaban esperando Sobre todo para preguntarle sobre los fuertes rumores de crisis Con su pareja Rodrigo de Paul Preguntándole directamente cómo se encontraba su relación La cantante simplemente respondió Estamos súper bien, lo que vos viste, estamos re bien Por lo cual como puedes imaginar Desde ahora se desmiente toda versión de separación Con el actual jugador del Atlético de Madrid Y de la Selección Nacional de Argentina Sin embargo ante la duda de por qué No han hablado nada acerca de todo lo que ha pasado La cantante fue bastante clara Nunca nos escondimos con Rodrigo Cuando le pregunté un poco más acerca de la propia relación La cantante fue bastante tajante Eso no te lo voy a contar Porque es una relación personal Pero todo re bien Aunado esto la propia cantante de La Triple te explicó No tuvimos problemas nunca en salir a tomar un café Salir a caminar Nosotros nunca salimos a decir nada de la crisis Nunca nada de nada Cuando yo tenga ganas de salir a decir algo Lo voy a decir Mientras tanto vivo mi vida personal de la mejor manera que puedo Cuando no se ha expuesto suceden estas cosas Destacaría la propia cantante Respecto a su presencia en el mundial de Qatar 2022 para apoyar a The Paul La cantante también hablaría Eso no lo sé todavía por tema de trabajo Pero estoy re bien Mi familia si va a ir O mi hermano y mi papá Pero todavía no sé Tras esta propia respuesta Un periodista le preguntaría acerca de un rumor que apuntaba a Theke La razón por la cual Tini y Rodrigo no habían anunciado nada Es para no afectar el propio mundial Y que una vez terminado este Repelarían todo A lo cual la cantante con su respuesta fue un tanto en vivo diciendo No tengo ni idea que va a pasar mañana Pero hoy estoy re bien No estoy pensando en proyectos Vivo en el presente Por último aclaró que Rodrigo y su padre Alejandro Sturzel se llevan bárbaro Desmintiendo así otro rumor que apuntaba a Theke Ahora se llevaban mal Esto era una llamada en la cual Rodrigo y la Paula había colgado directamente al padre de Tim Generando simas roces y separación Por lo cual en cuestión de minutos directamente Se desmintirían todos los rumores que apuntaban Que Tini Sturzel y Rodrigo de Paul se iban a separar ¿Por qué no lo habían anunciado? ¿Y por qué no se hablaba la familia con Rodrigo de Paul? Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de este mundo Y saber más acerca de Tim Sturzel Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para no perderte ni un solo video nuevo Mi nombre es Karto Y has visto solo chismes Nos vemos hasta el próximo chisme Hasta luego